Miren lo que dicen los jueces. Los jueces avisan al Congreso que no puede ni admitirles, citarles a la comisión de Lawfare. El Poder Judicial prepara la respuesta ante las citaciones de jueces que prevén llevar a cabo Junts y la Esquerra Republicana en las comisiones de investigación abiertas en el Congreso de los Diputados sobre la denominada Operación Cataluña, los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils del 2017 y el espionaje a políticos independentistas con Pegasus. Tanto Esquerra como Junts, con los votos del Partido Socialista Obrero Español, han logrado llevar a la Cámara Baja el debate sobre el supuesto Lawfare, Guerra Sucia Judicial contra el Independentismo, gracias a los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez. La comparecencia de jueces en el Parlamento con el objetivo de que expliquen ante los diputados sus decisiones jurisdiccionales cuenta con el rechazo frontal de la totalidad de la carrera judicial, pero también con el de una amplia mayoría de los vocales del órgano encargado de velar por la independencia de los jueces el Consejo General del Poder Judicial. No en vano, ayer su presidente Vicente Guilarte sostuvo que ningún juez, a tener acción, ningún juez puede ser emplazado por comisión alguna para justificar su proceder jurisdiccional. Guilarte, ante la atenta mirada del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, puso énfasis en que iniciar esta vía implicaría un choque que se adivina brutal entre poderes del Estado necesariamente llamados al respeto mutuo, nunca a la confrontación y que sin duda perturbaría la atención que el Poder Judicial debe ofrecer a las víctimas para que no lo sean. Lo hemos adelantado, choque brutal entre el Congreso y el Poder Judicial. Choque brutal de Sánchez con el Poder Judicial y los socios de Sánchez directamente que hay que enjuiciar a los jueces, aquellos que les metieron a la cárcel por dar un golpe de Estado. Amigos, estamos hablando de artículo 56 de la Constitución. Señor Paz, artículo 56 de la Constitución, una de las funciones del Jefe del Estado es el árbitro entre choques, entre instituciones. El choque ya no puede ser más brutal. O sea, el Congreso de los Diputados y el Ejecutivo quieren directamente acabar con el Poder Judicial para que el Poder Judicial no les pueda juzgar, pero ellos sí. O sea, es una aberración jurídica, un engendro jurídico total. Aquí, ¿quién mete mano? A no ser que sea el Jefe del Estado, que una de sus misiones es arbitrar. A ver si se entienden, se enteran los cortesanos. Que el Jefe del Estado arbitre, amigos, y decir que arbitre no es ir contra la monarquía, sino es directamente recordarle las funciones que vienen a la Constitución. Que yo no voy contra la monarquía, que quiero que dure muchísimos años la monarquía. Y por eso le decimos que actúe según sus competencias. Esta cuestión es una cuestión impuesta por los socios del PSOE, por los separatistas. No la han dejado en negro sobre el blanco, pero está claro quién está detrás de todo esto. Resulta enteramente ridículo y peligrosísimo y escalofriante que los jueces, a instancia de los juzgados que intentaron dar un golpe de Estado, ahora intenten implantar esto. Esto es un señalamiento. Este gobierno, ya se ha dicho varias veces, no es la primera vez que no descubrimos nada nuevo, que este gobierno va a señalar a jueces, a periodistas y a todos aquellos que se hayan opuesto a este pandemonium de gobierno. El árbitro es el Jefe del Estado. Cuando sucede esta situación es una obligación y una potestad, pero una obligación constitucional del Jefe del Estado de arbitrar esta situación. Le han puesto el nombrecito ese lawfare, que no me gusta nada, pero es la politización de la justicia. Y no vamos a entrar hoy en la separación de poderes, pero esto sería ya terminar con cualquier atisbo de independencia judicial que pudiera todavía existir en este país. Es terrorífico. Si antes hablábamos de Europa, que ese Consejo de Europa que iba a intervenir por otras cuestiones, por esta cuestión también tendría que entrar, evidentemente. Esto terminaría con el Estado de Derecho, tal y como se ha concebido desde el 78. ¿Y qué opina usted de ese choque institucional? ¿Tiene que intervenir el árbitro para poner orden? ¿Sí o no? Absolutamente, sí. Pero si es que es una atribución, pero solamente si fuera una atribución podría hacerlo o no, pero es que es una obligación constitucional. ¿Qué pasa si fuera una atribución, pero solamente si fuera una atribución,